Un grupo de soldados indios en el estado de Cachemira llevó a una mujer embarazada en una camilla durante cuatro horas a través de la nieve hasta la cintura para llevarla a un hospital donde pudo dar luz. Después de fuertes nevadas, las tropas del ejército se estacionaron en varias áreas en todo el estado con datos de contactos proporcionados a aldeas aisladas que necesitaban asistencia. Un expatriado británico ha sido arrestado por supuestamente vender relojes Rolex falsos en Tailandia, pero los clientes descontentos se quejaron ante la policía que lanzó una operación encubierta en Pataya, donde capturaron a Mar Peter Dorey, de 43 años. Dorey fue arrestado después de encontrarse con un policía encubierto en un café donde negociaron un acuerdo por 40 relojes Rolex. El 15 de enero de 2019, un ataque suicida de Al-Shabaab en el complejo hotelero de Ducit de Nairobi dejó muchos muertos. Este miércoles se cumple el primer aniversario del ataque. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.